Música Hoy, prometido que te tengo que olvidar Que en las noches me enferme de llorar Ya no vuelva jamás a suspirar Música Hoy, aunque haya sido mi único querer Te prometido que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Música Hoy, el sol me dijo que lo nuestro era un error Que no me has dado ni caricias ni valor Que solo has hecho más grande mi dolor Música Hoy, por ser tanto yo no me vuelvo a preocupar Ni por tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Música Música Hoy, el sol me dijo que lo nuestro era un error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Música Hoy, por ser tanto yo no me vuelvo a preocupar Ni por tus besos yo no me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Música 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 Música